Y tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Madre del hijo hermoso de Nicola Porchela cuenta la verdad sobre el romance de participantes de su exguerra. Nicola me dijo que nunca ha estado con Angie. Yo cumplí mi ciclo en este programa, di todo por esto de guerra y no es justo lo que hacen. De verdad, yo ya no quiero seguir más, renuncio en vivo y que Angie sea feliz y yo de verdad ya no sigo más acá. Gracias por todo, los quiero un montón, pero no quiero seguir. Nicola, tranquilízate, Nicola. Yo estoy seguro que Nicola va a meditar la decisión que está tomando, va a pensar perfectamente. Creo que a los chicos les afecta mucho lo que la gente opina fuera. Y creo que para Nicola es desagradable que quede como el malo, el que le hace sufrir a Angie, Angie es la tonta. Eso es lo que se repite y se repite y se repite en las redes sociales. Y chicos, la cosa no es así. Lo volvemos a repetir y que quede bien claro. Acá no hay bueno ni malo, por favor. Vengo a mi hija a llevármelo, como van a entender, pues voy a mi hija, aguanto más. Si se acabó esto, voy con mi hija, Angie. Angie. Angie, anda con tu papá. Peter, te agradezco tú, pues voy con mi hija. Don Lucho, bueno, bueno, no sé Matías. No, es un programa que nunca imaginé, no tengo idea en realidad, todavía no sé muy bien qué es lo que está pasando. El día de ayer Angie no vino al programa. Ya, ya fue, por favor, las cámaras nos siguen, ya fue. Así terminó anoche el romance y la participación de Angie y Nicola en Esto es Guerra. Con una renuncia en vivo y un padre que llegó hasta el set del programa para llevarse a su hija. Atrás quedaron las escenas acarameladas y los jueguitos entre dos de los participantes más queridos por el público adolescente. Ay, de cinturita. La bebé. Ay, ya. Quedan a la fiesta de prom en noviembre. Ah, bueno. Oye, tiempo. Quiere su carrito nuevo, la negrita, por eso a Barry se me trepa. ¿Y tú disfrutas ahí? No, 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 yo estoy a juego por el punto, nada más, por el punto. Yo soy una persona correcta. Yo no quiero, pero me agarran de improviso y no puedo hacer nada. Claro que sí, sabes que te quiero muchísimo, Nicola. Me importas un montón. Creo que te lo he demostrado un montón de veces. Yo lo sé, yo creo que también he hecho un montón de cosas para demostrarte. Sé que había cosas malas, pero sé de verdad que eres una persona que va a ser muy importante en mi vida siempre. Pero la relación entre Nicola y Angie estuvo marcada también por los celos. Besito en la boca, pero esa no es Angie. Esas fotos son pasadas. Lamentablemente me etiquetaron hace poco. En Facebook te etiquetan en cualquier momento y aparecen. Yo ya no tengo una relación hace ya tiempo con ella. De verdad Angie, tú y yo sabemos la verdad de esto. Sé que es difícil que un día como hoy veas eso, pero no hay nada con nadie más. La única que me interesa eres tú. Yo con Priscila no tengo nada. Se lo puede decir ella. Angie, te lo digo en serio. Yo he conversado contigo. No haces esas caras porque he conversado contigo. Si has conversado conmigo, Priscila, ¿qué me aconsejaste? ¿Qué me dijiste? Déjalo, ignóralo. ¿No me dijiste eso? Y te dije que era un... Está dolido. ¿Por qué? Oh, 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 oh. La gente está diciendo por ahí. Ay, Dios mío. Dígalo que ocasión. Y que estoy amarrado, estoy amarrado. Ay, mujer. Cometí un error nada más. No voy a decir cuál fue, ni tampoco fue eso. Supuestamente él no sale con nadie, solamente conmigo, supuestamente. Fuertes discusiones y verdaderas peleas que terminaron en separación. ¿Cuánto tiempo estamos así, siendo amigos? Porque una relación seria no hay. Es fácil reclamar porque no te animas, pero uno no se anima cuando sabes que la amiga habla con otra persona por otro lado. El día de la verdad ya me cansé. El saludo, el saludo de Joana. Yo no lo he ido con el fin de que ahorita Nicola me dio por estar, no. Ese es el saludo de la novena de Joana. No veo que ya basta, ya no quiero nada, o sea, ya aguanté demasiado. Las cosas están hechas y todo tiene su final y acá acabó. Anda, ya no me interesa, se acabó. Y agarra tus cosas y llévatelas. Y ya no tenías por qué venir, yo pedí que no vengas. Porque necesitaba distraerme. O sea, alábrate acá. ¿Perdón? Ya vete, yo no quiero verte, te dije, no quiero verte ya, ya fue. Y si esto era una excusa de Angie para acabar, que se acabe, no voy a pelearme más, no quiero discutir más. He venido a sacar cara por mi equipo y nada más. Y creo que ya las cosas terminaron, pues, ¿no? No se puede. Y carta cerrada. Sí, ya. Estoy cansada. Pero también una reconciliación luego de cada ruptura. ¿Puedo dar un besito? En el cacheta, aunque sea. También dale una. Mujeres, dice que tengo que ganármela todavía, dice que tengo que ganármela. ¿Qué tiene que hacer el muchacho para ganar? Ya era mérito, o sea, todo lo dice. Sí, me voy a portar bien, ni voy a cambiar, pero... Está hablando, ¿me entiendes? Pero ya va poco a poco. No soy de hacer estas cosas, nunca he sido de mostrar así. Pero creo que con todo lo que ha pasado, todo este tiempo te lo mereces. Y de verdad eres una chica muy especial, para mí sobre todo, y mereces que haga todo esto por ti. Es lindo lo que has hecho, Nicolás. Te quiero muchísimo. Te adoro demasiado. Ay, no, no, no. Y creo que es por eso que le he tenido mucha paciencia y lo sigo esperando. No lo quiero esforzar. Sí, claro, lo dice de corazón, ¿verdad? Claro que sí, sabes que te quiero muchísimo, Nicolás. Me importas un montón. Creo que te lo he demostrado un montón de veces. Yo lo sé, yo creo que también he hecho un montón de cosas para demostrarte. Sé que ha habido cosas malas, pero sé de verdad que eres una persona que va a ser muy importante en mi vida siempre. ¿Algo más que agregar? Sí, que esta vez sí quiero sellarlo con un beso. Es toda tuya, por favor. La damisela. Mira, lo podrías decir. Sí, tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Esto era lo que decía Nicolás cada vez que alguien sugería que su romance con Angie era solo una estrategia para obtener puntos. Que abren lo que quieran. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Renuncia, amigos, en guerra. No me interesa, amigos. No quiero el carro, no quiero nada. Nada. Nada, no me interesa. Solamente quieres a tu negrita. Exacto. Nada más. Quiero estar bien con Angie. Nada más. Yo cumplí mi ciclo en este programa. Di todo por esto de guerra. Y no es justo lo que hacen. De verdad, yo ya no quiero seguir más. Renuncio en vivo. Y que Angie sea feliz. Y yo de verdad ya no sigo más acá. Gracias por todo. Los quiero un montón. Pero no quiero seguir. Nicolás, tranquilízate, Nicolás. Pero anoche no fue la primera vez que el padre de Angie aparecía en pantalla. ¿Qué tal le parece el futuro nuero? No, yo solamente, para ser sincero, yo nada más le pido a Nicolás que respete a mi hija. ¿La suegra le diría algo, Nicolás? La suegra. Que se quemadure un poco más, nada más. Que se deje de tanta chiquillada, que madure de una vez. Que demuestre que es un hombre de verdad. Nada más quiero decirte, Nicolás, breve, puntual, que respete los sentimientos de mi hija. Ni qué decirlo, Lucho, eso está más que claro. No quiero que ni tú, ni nadie, choque el consentimiento de mi hija. Nada más Nicolás, te pido, por favor, que sinceramente, no pasa nada con mi hija, que sea franco y sincero. Vengo a mi hija a llevármelo, como van a entender, pues voy a mi hija, aguanto más. Si se acabó esto, voy con mi hija, Angie. Angie. Angie, anda con tu papá. Peter, te agradezco todo, pues voy con mi hija. Así terminó ayer la relación entre Nicolás y Angie. Ambos abandonaron el C del programa y aparentemente no piensan regresar. Aunque como ya hemos visto, nadie sabe si en algún momento nos sorprenden con una nueva reconciliación. Para mí no hay nada igual.